Bueno, empecemos. La señora recién casada... ¿De la señora recién casada? No, se casó con una persona... La señora que está casada con el dueño de jabalí. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que quiere saber de mi vida? Los años... Los años... Los años... Los años que tiene y si tiene obra social. ¿Años de qué? Años de trola. De trola, 49. De chiquita, empezó de chiquita. Mujer seria, uno y medio. Un año y medio de mujer seria. Pasemos a la señora que está arriba. ¿Años de trola? De 51. ¿Esta nació con el chupete? ¿Con el pete puesto? La del pete y la... La señora del pete. Esa es la petetera. La señora petera. Yo le dije hasta los 6 años y sigo chupando. ¿Y sigues cuantos? ¿Cuántos años tiene de petera? La señora que está al lado tiene anteojos. Dale, mira que siga. Diga su edad. No, que estoy mirando. Pero acá... Estoy mirando. La señora que tiene anteojos. Ahí dice, ¿viste? ¿Viste que ahí decía el nombre? ¿Cómo se llamaba el hotel? El Imperial, ¿no? El Imperial, ¿no? Ahora va a salir el nombre. Señora no sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque tengo que cambiarle los ojos. Ya se lo sé hacer. Ya se lo sé hacer. Bueno, sigamos. Mister Diceo. No tiene. Edad y obra social. Sí. Osmecon. Osmecon. ¿Y edad? ¡Vamos! Bueno, no sabes. La señora. La señora. Señora. Número de afiliado. ¿No? Pórtale. Número de afiliado. ¿Cuánto? ¿Qué gordos? ¿Edad? ¿Yoma la matanza? ¿Yoma la matanza? ¿Yoma la matanza? ¿Y edad? ¿Y edad de 50 años? Instituto de Predicción Social. 50, 50. Ah, 50 años. ¿Y en ese? Muy bien. Señor. Número de afiliado y edad. Sí, sí, sí. ¿Es un 6, 5, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 2, jubilado? ¿Esa es la edad? ¿Jubilado? ¿Es un 6, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. ¿Y edad? ¿Obra Social, edad? ¿Usted puede comprar? No me va a afiliar ni me va a aparte. Mal hecho. Bueno, edad 54 millones Qué seriedad Qué seriedad Bueno, muy bien Por supuesto Por supuesto que sí El señor es el dueño de la pata de jabalí Otra vez la pata de jabalí Otra vez Obra social No tengo Y edad No tiene Miren cómo se escapa el otro para el baño No tiene nada No tiene edad No tiene nada, no, no tiene edad Es un bebé No tiene pelo ¿Quién le está creciendo el pelo? El señor asador Que trajo los huevos Y se lleva los dos El señor de los anillos es el señor de los huevos Pero se lleva los dos, eh Bueno, pero no en el mismo estado Bueno, y edad Te lo llevas duros, eh Te lo llevas duros Hace rato ¿Y el plato? No, y en tupper En tupper, sí Los trajiste al plato y te lo llevas en tupper Está bien, güey Bueno, ahí está, listo Y la señora que les habla ¿Cómo se filma? ¿Cuántos radios de Trola es? ¿De Trola? ¿De Trola? Todos Todos Tampoco ¿Tuviste ¿Tuviste en alguna congregación? En todas ¿Vos eras del Brown? Sí ¿Eras amiga de Estelita Vázquez? Sí Yo la verdad Yo le daba consejos Decí la verdad A el chico que viene enseñando Estelita Vázquez Tenía también los chupetes colgando Tenía el chupete Bueno, basta ¿Yo me acuerdas?